Niño, buenos días. ¡Buenos días! El día de hoy vamos a continuar con nuestras clases de Algebra Fácil. Hoy día vamos a aprender algo muy importante, el teorema de Pitágoras. ¿Se acuerdan que les hablé de Pitágoras? ¡Sí! Pitágoras fue un matemático que vivió hace 2.500 años en Grecia. Pitágoras es considerado el matemático más importante de toda la antigüedad. Ahora, antes de pasar al teorema de Pitágoras, que es algo muy sencillo, no se preocupen, parece complicado, parece fácil. Vamos a repasar las potencias o números cuadrados. A ver, este cuadradito, esta imagen representa a... ¡2 cuadrados! Muy bien. ¡3 cuadrados! ¡3 cuadrados! ¡4 cuadrados! ¡4 cuadrados! ¡4 cuadrados! Y finalmente esta imagen... ¡4 cuadrados! Correcto. A estos números se les llaman números cuadrados y Pitágoras con sus discípulos. Los pitagóricos descubrieron esa. Y ahora vamos a ver el teorema de Pitágoras. Pero antes, quiero que repasen qué es un triángulo rectángulo. ¿Se acuerdan que en una cosa anterior les expliqué sobre el triángulo rectángulo? ¡Sí! ¿Se acuerdan que lo recortábamos, les dijo bonito? ¡Sí! ¡Bien! Es lo que está acá, se llama un triángulo rectángulo, y lleva ese nombre porque tiene un ángulo recto. Uno de sus ángulos es un ángulo recto. Este es un ángulo agudo y un ángulo agudo. En cambio, es un ángulo recto. También se llama triángulo rectángulo porque se toma un rectángulo, cualquier rectángulo, y lo divido en dos, pero por la diagonal. Esta recta, que divide el triángulo en dos, se llama diagonal. Si divido cualquier rectángulo por la diagonal, al final tengo dos triángulos iguales. Y estos triángulos iguales son triángulos rectángulos. ¿Ya se acordaron de esto? ¡Sí! ¡Bien! Ahora vamos a ver el teorema de Pitágoras. Es muy sencillo. Aquí tengo un triángulo rectángulo, pero es un triángulo especial porque tiene los tres lados consecutivos. Es decir, vamos a imaginar que las medidas están en metros. Este lado pequeño mide tres metros, el otro lado mide cuatro metros, y este lado, que es el lado más grande, o hipotenusa, mide cinco metros. Entonces, la medida de los lados son números consecutivos. Tres, cuatro, y cinco. Y aquí usé el árbol maravilloso. Presten mucha atención. En el lado más pequeño, que mide tres, le voy a sacar el cuadrado. Como el lado mide tres, en este caso tres metros, vamos a imaginar que aquí saco el cuadrado, es decir, un cuadrado de tres metros por tres metros. ¿Cuánto medía este lado? Cuadrado. Y aquí le voy a colocar el cuadrado, porque quiero sacar este lado al cuadrado. Entonces, aquí tengo el lado cuatro, que se convierte en cuatro al cuadrado. ¿Y cuánto le dije que medía el lado más grande? ¡Cincio! El lado más grande, o hipotenusa, mide cinco metros. En este ejemplo es cinco metros, pero puede ser cinco centímetros, cinco kilómetros, cinco decímetros. Eso no tiene mucha importancia en la matemática. Depende de cómo desarrollamos el problema. Ahora vamos a repasar. ¿Cuánto medía este lado? Tres. Tres. Pero como es al cuadrado, es igual a... Tres. Tres al cuadrado es igual a... Tres. Muy bien. Este lado medía, ¿cuánto? Cuatro. Pero es cuatro al cuadrado. Cuatro al cuadrado. Y cuatro al cuadrado es igual a... Tres. Finalmente, la hipotenusa, o lado mayor. ¡Cincio! Cinco al cuadrado. Cinco al cuadrado, que es igual a... ¡Cincio! Ahora presten mucha atención, que aquí viene lo más importante. Aquí, recién me va a venir, recién me van a conocer lo que es el teorema de Pitágoras. Mucha atención. Si sumo... A ver, perdón. Si sumo este lado, que es tres al cuadrado, más este lado, que es cuatro al cuadrado, me va a dar como resultado este cuadrado. Cinco al cuadrado. ¿Por qué? Vamos a comprobarlo. ¿Cuánto es tres al cuadrado? ¡Nueve! ¡Nueve! ¿Cuánto es cuatro al cuadrado? ¡Una y seis! ¿Y cuánto es cinco al cuadrado? ¡Una y seis! Entonces, tres al cuadrado más cuatro al cuadrado es igual a cinco al cuadrado. De eso se dio cuenta, nuestro amigo... ¡Pitágoras! Y como estamos en algebra fácil, vamos a reemplazar... ...números por letras, por cifras. En vez de tres al cuadrado, podemos poner... ¿Qué letra podemos poner? ¡A! ¡A al cuadrado! ¡Más! ¡B al cuadrado! Esto es el teorema de Pitágoras. Nada más y nada menos. Y Pitágoras se dio cuenta que en cualquier triángulo, rectángulo, se cumple este teorema. Es decir, que si sumamos el cuadrado de un lado más el cuadrado del otro lado, al final no sea el cuadrado del lado más largo o el cuadrado de dipotenusa. Y esto es el teorema de Pitágoras. Aquí lo tengo en un dibujo que les voy a entregar a cada uno para que lo coloree, para que nunca se olvide de esta clase. Esto es muy importante. Pero primero quiero preguntarles, ¿han comprendido muy bien? ¡Sí! ¿Me pareció fácil o difícil? ¡Fácil! Muy bien, ahora les voy a entregar estas hojas para que lo coloreen. Ya pueden sacar los colores y lo pueden colorear con los colores que ustedes quieran. Ya, ya está.